hola cuervos que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí en este juegazo de ador el cual como que empezar me estoy acojonando vale está ahí guardada un 19,6 por ciento y como veis dos horas y media loco dos horas y media el capítulo anterior os recomiendo verlo morí unas cuantas veces me perdí un poquito y tal pero estaba muy muy guapo hemos pillado unas cuantas cositas habilidades y demás y es un juego muy chulo muy muy bonito y muy bien hecho la verdad que no investigado quién lo ha hecho ni nada o sea en fin da igual es que estoy full full try hard con el juego a tope no sé cómo acceder tendremos que hacer a esa parte por la izquierda teníamos que enfrentarnos a una especie de bruja que además ahora está bueno está con su nieto ahí intentándolo convencer de cosas y tal y bueno aquí nos van a enseñar a cómo cómo van a funcionar estas trampillas de aquí y tal vale guay estas cosas que son vale vale guay muerto al pequeñín también el pequeñín también le salen astillas o lo que sea ok a lejo p y a lejo p vale guay me gusta este plataforma ahora no tenemos ningún salto pero bueno hemos pillado una habilidad nueva o una magia a ver el señor este cuidado vale la verdad que estuvo muy guapo como se nos presentó ese enemigo al principio como un boss mucho más potentorro ojo cuidado que 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 tampoco tengo aquí mucho hueco amigo ah y encima fallo crack pero claro es que ahora me ha costado me cago en panini me cago en panini tío que no que no acierto ahora vale para qué para qué me voy por aquí ah vale para esto ok me está fastidiando el colega eh no me lo creo no me lo creo no me lo creo no me lo creo tío vale hace daño también a a los enemigos al de daño gracias me cago en el que no no pillo la plataforma esta de los cojones eh ahora sí ven ven cabeza ah muy bien muertísimo me cago en panini que me ha reventado el colega eh vamos a plantar una semilla ahora sí que planto semillas dios me ha pillado me ha pillado a mamoná perdí el juego eh no me esperaba no me esperaba esto no me esperaba esto y mira que en el anterior capítulo no estuve mal eh manqué un poquito porque bueno yo siempre tengo que manquear algo pero pero ya me entendéis o sea un poquito solo un poquitito solo vale tenemos aquí un atajo y el cual ya podremos ahí hacemos daño a ver podemos hacer este eso está guapo no vale cuidado con los pequeñines vale liquidamos 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 esa me la he comido como un auténtico parguelita tío en fin no pasa nada eh ok vámonos para acá aquí tenemos otra otro calderito para plantar no creo que lo necesite eh aquí tenemos a otros señores de estos que saltan no me lo creo justo el otro se pone con las manos abiertas tío me cago en tu prima amigo me cago en tu prima pues si que voy a necesitar la semilla esa eh si que la voy a necesitar creo yo buenísima yo creo que si y yo la música está guapa eh la música está está guapetona la música vale como podemos vale desde la otra plataforma no y será un atajo o algo entiendo vamos a pillar esto y vámonos que nos vamos bueno el mini el gran boss cuidado cuidado el pequeñín fuera a ver tú tú llegas aquí campeón porque si no llegas aquí si si que llega vale tenemos este ataque fuerte que está bastante bien vale ya pequeñines me recuerda al minecraft a los a los slime pero guay no no uso mucho el arco y y la magia y tal hijo de tu prima hijo de tu prima chaval me ha reventado no tengo por aquí ninguna semilla más no y yo estoy estoy pillando muchísimo vale vamos a volver para atrás para no morirnos vamos a volver para atrás y vamos a pillar las semillitas tío porque madre mía chaval por donde era por aquí no aquí es no veas si he pillado tío en un momento dámelo dámelo lo consumimos todo porque madre vale por aquí no se puede hacer más nada no estupendo estupendito vale pues vamos a cargarnos a esos enemigos que hay y los vamos a reventar los vamos a reventar me cago en todo lo que hable lo que he pillado lo que he pillado colega vale cuidado joder otra más vale me la juego ahí un poquito y yo en serio que pasa hoy que pasa vale y perfecto madre mía chaval otro más por aquí genial que no se me amontonen tampoco mucho de hecho vamos a darle así también no es que claro esto tampoco es que haga mucho daño porque no lo hemos mejorado o sea el arma a distancia no lo hemos mejorado para nada vale de todas formas es fácil así que guay en ese sentido muertes 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 y ya solo quedan los pingados gestos que mueren en un toque vale y ahora nos seguimos moviendo por donde por aquí no vale cuidado con las plataformitas estas ahora estupendo otro más otro más pero bueno otro más por aquí uno más grande cuidado cuidado hijo de tu prima hijo de su prima colega hijo de su prima vale vamos a cambiarnos al arco creo yo no le he dado el cuadrado tío que haces me cago en panino chaval vale buena buenísima buen esquive cuidado vale muerto nos cargamos a ese esquivamos esta mierda y a por este prima me cago en panini chaval ya he pillado de nuevo vale tenemos ahí otra semilla importante porque las semillas no sirven para ponerle los jarrones y luego curarnos tenemos un montonazo de semillas del episodio anterior porque las estuve guardando y la verdad es que creo que me ha venido bien y me vendrá bien en el futuro así que en ese sentido guay a ver campeón tres golpecitos y muertos vale ahí está otro más y ya está perfecto vale que más tenemos por aquí mira tenemos otra para plantar me la voy a jugar y la voy a plantar tío porque vale perfecto creo que le he hecho ahí bastante pupa me la voy a tomar ya no creo que pierda vida y tal no creo la verdad por aquí no se puede ir vale cuidado vale a ver ahí veo ahí que veo es la pregunta vale muertísimo y que más no no se como he esquivado eso no se como he esquivado eso pero vale cuidado cuidado no 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 me ha hecho daño no increíble increíble suerte no le he dado me ha hecho el ataque triple tío que mal Pablo que mal y se viene para mi el colega vale es que no quiero perder ni una vida tío vale por ahí me muero si me caigo entiendo que si no entendería que si así que no me voy a tirar pero bueno vale y ya estamos en la parte ah no todavía no estamos en la parte vale vamos a ir por aquí abajo y ahora por dónde vamos vamos a ir por aquí y en menos ¿sabe? en menos complicado ah bueno es que da igual da igual directamente vale vale y ahora ya se puede pasar por aquí y el colega este está como siempre tocando las pelotas ¡corre! vale madre mía el señor basura vale perfecto hecho 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 y falta este desgraciado vale vamos a por el a por el puto este ¿no? vamos a por el puto este ven campeón muere ahí está vale uy 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 eso me habría hecho daño si me hubiese quedado ahí no me acordaba tío mira que lo he visto ya un par de veces pero no me acordaba a ver aquí tenemos algo algún regalito nada ¿no? bueno 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 pues nos volvemos vale esta parte bastante más complicada bueno no sé si más complicado más empanado igual más empanado vale ahora ya sí estamos donde tenemos que estar tenemos este atajo y tenemos esta subida vale tenemos otra cosa de estas en esta ocasión no la voy a poner vale de hecho tampoco es obligatorio el matar a la peña porque tampoco es que me den nada bueno sí me dan un poquito de puntos vale ese dispara algo no vale ok por aquí nada por aquí arriba ¿para qué? ah vale ok lo entiendo y ya esto se mueve vámonos el señor basura de nuevo vale ¿cuánto me dan? o sea porque me dan más uno a ver si me cargo yo a este vale es que no me dan nada hasta que lo reviente por completo o sea que en verdad es un poco basurilla esto cuidado que te caes campeón ven pa' acá eh no sé si consigo mucho o no pero pero un poco eh un poco como que no merece mucho la pena ¿no? me da a mí al menos vale vamos a pasar de este vamos a pasar también de este por ahí no se puede ir así que seguimos por acá vale por aquí tampoco se puede hacer mucho vale ahí no me vas a poder dar amigo ahí estás muerto me da más dos tampoco es que me den una cosa loca tío si es que al final es el tema colega ahora sí o sea es un más dos lo que me da es bastante basurilla como digo vale voy a volver con el fuego aquí tengo para plantar otra vez otra otra plantita que no sé si sería lo suyo y aquí tenemos otro portal así que vamos a entrar para que como que se guarde y todo el rollo como dije tenía pinta de que aquí había otro portal podría haber seguido a lo mejor el capítulo ¿no? de la anterior vez porque aquí vamos a tener ay mira me curro el completo es que no sé para qué quiero las semillas de verdad lo dije al finalizar el capítulo anterior pero como que no tiene mucho sentido ¡ey! pues al final he bajado abuela pequeño cabroncete los cuervos nunca hacen caso a lo que se les dice intento salvar vidas ¿no lo entiendes? la muerte no ve a quienes enmascaran su fuerza vital en una urna puede engañar a la mismísima parca tú y yo tenemos algo en común cuervecito el mismo el mismo empleador pero cielos no podemos dejar que se entere de todo esto de todo lo que has visto no te preocupes colocaré tus cenizas en una urna preciosa todo exquisidad ¿sabes? la bruja de las urnas abuela pues vamos a matarla a ver que me hace ¿qué hace? ¿qué hace? tirarme urnas ¿no? ah urnas que envenenan ah y esa urna también que esa tira la cosa esta ok ahora una de cada estupendo que divertido ¿dónde apareces? es que encima aparece un poquito más tarde ahí te da amiga te voy a empezar a golpear ya ¿eh? ¿qué dices? que se meta ahí dentro ahora mira que guay ah cuidado ah vale lo puedo lo puedo lo puedo destruir guay bastante easy no me da tiempo a atacarle tengo que atacarle de la forma vale es que no me da tiempo no ¿qué dices? bueno ¿qué dices? Pablo ahí se se laguea un poquito el juego ¿o soy yo? creo que se laguea un poquito ¿eh? no me da tiempo ¿qué tira? ¿qué tira? ¿qué tira loca? vale guay vale aquí podría haber hecho el ataque fuerte vale tranquilidad hola que guay cuidado 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 no la estoy reventando la estoy reventando le he pillado le he pillado por detrás y tras tras vale pues dame ese orbe tan bonito tenemos que pillar como 3 este es el primero para poder abrir una puerta especial así que de hecho la puerta especial creo que es esta bueno que es como una cerradura y que entiendo que ahí estará como el boss final del juego que será nuestro jefe Stedhorn el sepulturero aquí aparece estamos hoy aquí reunidos para llorar la muerte de una mujer conocida por muchos nombres la bruja de las urnas la hechisera de la cerámica la maga del barro cocido la arpía de la loza y por supuesto abuela llevada por sus instintos maternales y consumida por sus esfuerzos para burlar a la muerte llenó su vida con su pasión por la magia la reanimación las pociones y las vasijas ahora su viaje ha concluido y se encuentra ya en paz inclinad la cabeza en su memoria presentad vuestros últimos respetos su tiempo en este mundo ha terminado bueno aquí tenemos al carabasija este de la izquierda que es el el nieto y bueno esto yo no lo rompería sería una falta de educación entiendo ¿no? o sea ¿ahora qué hago? murió tal como vivió con una vasija en la cabeza el doblaje está muy bien supongo que nunca dejaré de tener una olla por cabeza aún así espero que encuentre la paz en la otra vida por fin puede reunirse con su maceta digo marido un lapsus se me fue un poco la olla vale pero en serio descansa en paz abuela la abuela es que le puso una maldición le puso una o sea le puso una olla como cabeza para que pues para que burlase la muerte y esto que lo rompo entonces ¿cómo va esto? entonces ¿ahora qué hago? me puedo ir por aquí me voy me voy entonces bueno pues parece que no puedo hacer más nada así que sí me voy de hecho tengo por aquí una puertecita así que guay podemos hacer podemos adentrarnos ¿cuánto he pillado? ¿dónde estamos ahora? esto es nuevo tenemos 700 casi a ver si nos dan 101 y podemos pillar una nueva habilidad molaría que no sé si pillaría fuerza porque ya me encuentro bastante cómodo con la velocidad de esta no sé si ampliarla un puntito más uy para caerme o qué y estos señores hola os pego si os pego no no pasa nada vale a ver que tenemos por aquí nada no me dejan de mirar os voy a romper el cuello compañeros y esto que es bueno el jefe lo que dije world best lord el señor de las puertas aquí está anda un cuervo ¿qué tal? ¿y cómo así? ¿y cómo has entrado aquí exactamente? ah ¿de qué sirve tener el dominio de todas las puertas de este mundo si mis sirvientes nunca se acuerdan de cerrarlas? bueno ¿por qué estás aquí? hacíamos hacía muchos muchos años que no veía un cuervo seguí seguís teniendo esos picos qué bien siento en ti una enorme cantidad de energía de alma pequeño cuervo qué raro me resulta extrañamente familiar ah ¿es por eso por lo que has venido? ¿has venido buscando una recompensa? bueno no estaría mal bueno 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 ¿qué haces con la muñeca calentándola? muy bien hecho pequeñín los aplausos me encantan bravo bien ahora si un pajarito bueno llévalas a tu cámara no hace falta traerme las almas a mí directamente tengo asuntos más importantes que atender como el cafecito chao qué guay fijaos fijaos las ventanas quedan como a diferentes lugares tío qué chulo y eso y eso que se veía ahí era la gran puerta Vicente el gerente ¿qué haces aquí? ¿tienes ya el alma asignada? espera ¿tienes un alma de gigante? pero no es esa pero no es la que tocaba esto no puedo procesarlo ¿cómo cómo has conseguido esa? da igual vuelve a vuelve a ir fuera y consigue el alma que tenías asignada ok aquí tenemos un ascensor ¿no? ¿esto qué es? ¿para ir a hablar con el jefe? ¿o qué es esto? ah no es una es un atajito por así decirlo ¿no? vale arboleda ostras pues ahora no sé hacia dónde ir creo que me voy a dar la vuelta y me la voy a dar por aquí gente voy a irme a esta zona a la finca sí a la finca porque creo que todo lo demás está hecho realmente pero en la finca a lo mejor podemos encontrar algunas cosas que se me han olvidado así que por ejemplo a ver vamos a acercarnos de nuevo a la finca y ahora vamos a irnos teníamos el este y luego el oeste también ¿no? no el norte ¿no? esto era el norte donde estamos nosotros era el norte la verdad que no estoy seguro vale esto está activado todo pero por ejemplo ahí tenemos cosas que tenemos que activar y que no sé muy bien cómo va tío y que no sé para nada bien cómo va no lo sé tío porque habría que cambiar las columnas y girarlas un poco tío por aquí no se puede hacer nada vale por aquí tampoco se puede ir por aquí sí que se podía voy a ver si ahora ya puedo saber algo y por aquí podemos ir también que también fui pero bueno vale fijaos claro me interesaría saltar aquí pero es que no hay ninguna escalera tío es que no hay ninguna escalera voy a intentar hacer el golpe fuerte y a ver si sucede la magia o no ya veremos no que va no puedo hacer el golpe aquí tío pues qué mierda no sé muy bien cómo es eso ya volveremos entonces pero lo dicho o sea no se puede hacer nada qué coraje tío pero nos tienen que faltar algunas habilidades como algún salto doble o cosas así tío o sea está clarísimo porque hay zonas inaccesibles tío pero bueno vamos a volver y vamos a irnos a otra zona a la segunda zona de hecho deberíamos hablar con el sepulturero quizás lo ves esta zona por ejemplo no se puede abrir seguramente eh obtengamos un poder o algo así como un ataque fuerte o un arma algo más potente no sé la verdad no lo sé vale eso he hecho por aquí no quiero nada por aquí tampoco realmente joder vale nos cargamos a este a este también vámonos perfecto vale a ver por aquí hay algo que me haya faltado por aquí por la derecha un camino un camino que puedo pillar vale lo ves por ahí se puede ir tío pero no sé cómo es el tema que no sé cómo tío vale y por ahí tampoco tampoco ok pues vamos a volvernos porque por ahí no hay no hay nada ah tío qué coraje por aquí tampoco chaval pues nada nos volvemos y punto tío si es que no no se puede hacer más nada nos falta algún ataque con salto o algo y un ataque fuerte también o sea nos faltan yo veo que me faltan como tres habilidades así a priori una sería como una especie de salto lo ves mira una sería esta que es un salto para llegar a eso porque no se puede llegar a no ser que a no ser que pueda con el arco crear un camino ¿sabes? cosa que no se puede pero bueno a lo mejor es una habilidad ya sea doble salto o ya sea con el arco ¿no? y luego esto también me falta algo para romperlo así que serían esas dos habilidades así a priori como mínimo diría yo vale pues nos salimos del recinto este como decía y ahora deberíamos irnos al norte creo o este era el norte es que tampoco lo sé estaría muy bien y creo que sería bastante chulo haber añadido aquí un mapa al juego la verdad aunque sea un poquito más curro y eso vale se puede ir por aquí atrás pero para nada vale ok ahora voy a pillar esto genial y nos volvemos ok vale hemos bajado bastante tío ahora subimos y vamos a hablar otra vez con el con el con el enterrador o al menos me interesaría por cierto aquí hay una claro es que no creo que pueda no no se puede encender la la lámpara esa tío sería lo suyo poderla encender fíjate se llega a romper guay me gusta lo que pasa que ahora no tengo más nada mierda de hecho tenía que haberlo puesto ahí sabes ah mira si ataco cosas me lo da no vale genial vale que tenemos acá tenemos aquí otra cosita y aquí vamos a entrar yo que sé esto es nuevo bueno y este señor y me voy yo solo anda chaval que dices que di por qué ah ya veo que dices bro muerte no me gusta tampoco mucho la pantalla esta de muerte pero bueno volver a intentarlo obviamente si es fácil es fácil bueno ese ataque largo la verdad que es un poquito curioso ataque no le ha liado le ha liado pero no me ha hecho daño ¿no? a ver eso no se rompe ¿no? cuidado vale no pasa nada me lo comí gilipollas vale aquí los ataques con un arquito podrían estar bien que dices que dices se ha enfadado ¿eh? está claro que se ha enfadado está claro que se ha enfadado bastante no es tan fácil esto ¿eh? cuidado que viene que viene que viene que viene buena buenísima va no puedo atacar ahora no tengo armas mierda es complicado tío por las mierdas esas que le ruedan no sé si esto está para mí o para mi nivel o no pero vamos a volverlo a intentar una vez más porque imagino que quedaría poco tío yo imagino que quedaría poco tío vale buena lo sabía lo sabía es que tío ataca vale cuidado buena cuidado tío es que joven es que muchas vueltecitas puto mierda cuidad cuidado que te caes crack no es que tío es que además cubre muchísimo cubre muchísimo el rango tío corre 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 mierda le he dado a la le he dado demasiado justo tío que putada vamos a volver a intentarlo tío no sé cuánta vida a cuánta vida está tampoco a ver creo que lo mejor es utilizar esta arma también te digo ah muy bien no me caigo solo joder que puto inútil otra más vale ahí ataca cuidado perfecto atacas otra vez vamos me lo he cargado súper más rápido no bueno lo he tenido que dejar a muy pocos toques entonces un servidor silencioso ha sido derrotado y su poder de alma se ha añadido al tuyo ahora tu hechizo bola de fuego quema a los enemigos e inflige daño en tiempo adicional o sea el hechizo que ya tengo que es bola de fuego ahora hago un poquito más de daño porque hago daño adicional porque se prende en fuego logro desbloqueado ok me gusta buenísima muy buena estupendo fabuloso maravilloso vale pues guay no o sea bastante guay bastante guay si señor vale nos volvemos nos salimos de aquí de este sitio de estas catacumbas y vamos a hablar con el sepulturero mira la la casita que mola que mola que mola que mola buenísima vamos el cementerio perdido región prohibida no tan prohibida para mi y y vámonos por aquí directamente que es el atajo tenemos una zona por ahí otra por allá vale y ahora mismo estoy un poco liado lo veis aquí el mapa me vendía un poquito bien porque estoy un poco desorientado la verdad ala chaval que me lo puedo cargar tú que guapo ¿no? puedo leerlo ostras que y yo detallazo ¿no? detallazo gente detallazo vale y desbloqueamos este caminito vale creo que es por aquí no estoy tampoco seguro a lo mejor voy al sitio más chungo de todos por eso quiero hablar primero con el con el colega tío porque esto puede ser problemático quiero hablar con el enterrador para que me diga pues ve a por este sería tu siguiente objetivo ¿sabes? vale otra plantita de estas ves que tengo bastante tío tengo nueve son muchísisísimas vale y por aquí eh que te caes al agua vale por ahí arriba tenemos algo pero claro tenemos algo pero yo no puedo acceder ahí arriba tío no sé cómo se puede acceder y no sé si es un arma o algo a lo mejor se puede acceder desde aquí arriba tío y no me he fijado puede ser puede ser que desde aquí no me cachis pensaba a lo mejor podemos hay una pequeña rampita o algo pero que va que va que coraje bueno muy currado el juego o sea ya lo estáis viendo que está súper bien hecho está en xbox o sea lo estoy jugando gracias a lo del xbox que creo que he pagado como creo que ha sido un euro y tengo el game pass este de pc durante un mes eh además desde la propia página de microsoft o sea no ha sido desde otra página así de links o de claves y tal mira quién está aquí el colega carabasija hola de nuevo carapico qué tal la vato aventura suelo pasar pasarme por el marinero varado a reabastecerme de la deliciosa sopa de jefferson es un tipo raro pero un cocinero excelente ese es o qué guay y esto que lo podemos prender fuego bueno ya ya está prendiendo fuego algo más vale si me repite lo mismo ok vale por allí tenemos un pasillo bastante largo por aquí nos vamos ¿y esto qué es? has encontrado un diario de aventura está muy húmedo las páginas parecen pegadas vale vamos a verlo ¿no? aquí está diario del capitán los primeros capítulos de este viejo diario empapado eh describen la historia de que te succionen a través de una puerta gigante bajo el mar y tener que empezar una nueva vida en lo alto de una montaña no sé los últimos capítulos solo hablan de la amistad del autor con un calamar que dices loco mira ahí lo tenemos tenemos la forma 3D esto es un detallaco también están invertidos los controles creo si están invertidos los controles es lo único malo pero detallaco que se puede haber en 3D ¿no? o sea detallaco me parece o sea no me lo esperaba para nada no me lo esperaba para nada y luego aquí el incienso ¿no? en fin vamos a volvernos por aquí esto era un pequeño secretillo o coleccionable vale y por ahí por aquí puede haber más cosas es que parece que el camino principal es por el otro lado pero aquí me van a dar una habilidad para pasar de un lado a otro tío aquí me la tienen que dar ya sí o sí aquí me la tienen que dar ya sí o sí gente aquí tenemos una puerta de estas así que la activamos y aprovechamos para hablar con este tío que es cuervo borracho oh Betty mi hermosa Betty en fin cuajaísimo y borrachísimo vale aquí está el cocinero ¿no? este saludos colega bípedo me llamo Jefferson un humilde camarero y entusiasta del marisco a tu servicio ¿podrían estas manos húmedas prepararte una comida exilita? pues claro genial marchando una comida deliciosa mira que me gusta preparar comida con mis manos de mamífero con varios dedos a comer tío esto o sea es totalmente innecesario ¿sabes? bueno deja que te cuente una cosita mientras ingieres nutrientes sumergido bajo el foso de la finca de la bruja de las urnas hay un secreto para abrirlo hará falta llevar una llama viva a los jardines del este detrás de la casa de una poderosa bruja se halla un secreto accesible desde el lado del oeste ¿vale? para encontrarlo debe buscar aberturas en el seto ¿vale? eso lo he buscado lo que pasa que no podía hacer nada tío he oído que el cuarto baño de la bruja esconde un secreto lo parecía yo lo dije que la bañera estaba curiosa tal vez si dedicas algo de reflexión aparecerá la respuesta por sí sola eso es todo lo que tengo que para ti por ahora ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿está loco? ¿me ha asustado? vale muy buena la comida ¿eh? colega o sea Jefferson crack eres un crack como quiera pero te aseguro que mi comida es deliciosa me dan un logro por aceptar la sopa ya cuando salí del saco de huevos embrionario de mi madre humana supe que me haría chef madre mía chaval ah este es el que el que se ostras este es el capitán el del libro que entabla una gran amistad con un calamar que lo tiene en la espalda ¿no? o sea que guay detallitos detallitos ¿cuánto tenemos de... uh tenemos 800 vámonos vámonos a mejorar gente y así también localizamos la puerta esta donde está que está en esta parte el marinero varado aquí tenemos al al capitán al general al general no al capitán y ya está al líder sala de las puertas vale vamos por ¿dónde tío? esto es un poco lío por aquí mismo ¿no? hola este es Baúl Plart jefe de seguridad este no me suena ese cuervo negado cubierto de basura no paraba de tirarme semillas así que lo mandé a paseo va como muy desenfadado pero hace saltar mi sentido de vigilante estoy seguro que no trama nada bueno ah vale ese era el vigilante sí 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 ese era el vigilante de aquí es verdad es verdad y por aquí no podíamos pasar pero ahora ya sí ok y ahí tenemos un ascensor de momento cerradete y aquí pues podemos hacer lo siguiente bueno ¿y qué tenemos aquí colega? recogemos otro 100 leemos parece el diario abandonado de un segador mi colega no regresó de una misión rutinaria intenté cruzar su puerta para ver cómo estaba pero estaba cerrada cal y canto órdenes de alta gerencia por lo visto envió una consulta a la oficina central pero insistieron en que este era el procedimiento normal y que el caso estaba cerrado sigue sin saberse nada de mi colega la última vez que comimos mencionó que le habían encomendado ayudar a una poderosa bruja en alguna investigación dijo que antes de empezar estaba un poco preocupado pero que había resultado ser una viejecita muy simpática me preguntó si ella tuvo algo que ver con el cierre espero que se encuentre bien me pregunto no me preguntó que es esto has encontrado un modelo a escala de una puerta de segador antigua no funciona y probablemente se hizo hace mucho tiempo como maqueta de las puertas vale vamos a verla de todas formas mírala aquí abajo está aquí está en 3D esta es la de la bruja da un poco de coraje que esté invertido colega pero bueno ahí está ahí la vemos curiosa curiosa puerta es un modelo a escala esta versión de la tecnología era bastante ineficaz ya que hacían falta numerosas almacenes bruto para que funcionara con el tiempo fue reemplazada por los modelos más nuevos que vemos hoy tío el lore también está bastante guapo de este juego o sea ojo gente vale iremos por la derecha ahí vemos dibujos del señor este como destruyendo cosas o no sé me lo parece un poco raro también vemos bastantes oficinas que no hay nadie trabajando y entiendo que en parte podría ser porque han muerto o han sido encerrados en diferentes zonas aquí tendremos otra zona con puertas ok vale aquí que tenemos por cierto tenemos aquí algo no bueno vamos a comprar primero la habilidad te doy la bienvenida a la cámara de almas quieres aumentar tus habilidades de combate sí vale creo que voy a mejorar una de estas no sé si mejorar todavía más la destreza o la fuerza creo que iría más a fuerza porque destreza me veo bastante bien así que vamos a darle pum más fuerte coste 1000 vale vamos aumentando de 200 en 200 el primero ha sido 400 el segundo ha sido 600 800 y ahora 1000 pero bueno espero que la fuerza se note bastante ¿no? vale y ahora ¿por dónde? porque ahora estoy un poquito perdido a ver por aquí esto no ¿por dónde es ahora? tío me acabo de rayar bastante por aquí tampoco es tengo algún problemilla no sé por dónde es la verdad ¿de dónde vengo tío? he venido de atrás o sea tan lejos está la puerta que he venido de ¡ah! soy imbécil que he venido de aquí atrás aquí es ¿no? sí aquí hay varias puertas está como muy alejado ¿no? pero bueno en fin estamos aquí de nuevo a ver objetivitos entonces vamos a continuar por aquí y y por ahí de momento no se puede ir esto me da algo no me da nada ¿no? tío esto no se puede abrir me cago en panini colega me cago en panini colega que eso no se puede abrir que por aquí no puedo ir o sea que esta zona es demasiada para mí ¿no? a ver es verdad que el nota este me ha dicho que lo del secreto de la bruja y tal pero entiendo que no habrá que ir para allá ¿no? a ver lo que tenemos que hacer ahora es largarnos de aquí porque aquí no podemos hacer nada o sea nos faltan dos habilidades nos faltan dos malditas habilidades una la de romper muros y otra la de poder dar un salto o o sea o pasar de un lado a otro ¿sabes? ya sea con una cuerda o con lo que sea tío pero bueno y esto no sé si es algo especial porque tío también tiene pinta que uy que se me cae el mando también tiene pinta ah vale eso es lo que se tiene que accionar claro tío pero no se puede accionar porque nos falta ¿no ves? esto es que aquí se puede hacer algo seguro tío seguro con las flechas o con algo pero bueno no me lo han explicado tampoco así que de momento uy por aquí no era así que de momento no se puede añadir o sea es que no se puede hacer nada es que como veis es que no no puedo hacer nada tío me da coraje porque tampoco entiendo bien del todo la mecánica tío lo que entiendo es que esta entonces es la parte final del juego eso es lo que más o menos podría llegar a entender pero lo dicho un mapa aquí le vendría muy bien al juego porque mira tío más cosas de estas que además es que no puedo no puedo romper tío que fastidio colega odio odio ir de un sitio para otro lo sabe sin poder hacer cosas pero bueno es lo que hay vale recordad que esto era bastante interesante porque nos decía que esta sencilla estructura tiene una gemela un secreto oculto esconde esa triquiñuela o sea tenemos que encontrar la gemela porque nos dará algo vale también quiero yo hablar con el colega este del del cementerio tío para que me dé alguna pistilla de por donde tengo que ir que a ver que entiendo que es por la derecha sabes pero en fin se supone que estaba no es más a la derecha el colega vale por aquí de hecho por aquí también se podía ir pero claro esta puerta está cerradísima para abrir esta puerta necesito una llave tío y no la tengo no sé ni siquiera cómo se pilla pero bueno vale por aquí no es por aquí sí aquí tenemos al señor a nuestro padre por así decirlo como yo lo llamo aquí está podemos hablar con él increíble ya has logrado más ya has logrado más en tan poco tiempo de lo que yo conseguí en innumerables años si logras cegar las almas de los otros dos gigantes podremos abrir la puerta de la muerte mira te sugiero que vayas hacia el norte pasado el bosque claro pero es que yo no sé cuál es el norte aquí en este mundo tío allí un rey autoproclamado gobierna en la ruina de una catedral anegada atormentado atormentando a los habitantes de la foresta vale iré iré para allá tío pero no sé dónde está el norte amigos no sé cuál es el norte a lo mejor el norte es para allá ¿sabe? pero se supone que el norte sería para para dónde para allá ¿no? norte este sur oeste es lo que yo entendería así a priori al no tener mapa pero es que es eso es que no tengo mapa tío mira almas de gigante tenemos la bruja que guay que guay entiendo es que entiendo que tengo que irme hacia atrás tío pero pero yo que sé vale esto es un ascensor es verdad mira aquí puedo hacer esto genial y ahora me voy por acá tan tranquilamente y pillo esto de aquí guay y otro más 100 fenómeno vale esto puedo puedo activarlo como es ah vale que no tengo para muy bien que no tenía poder genial nueva zona ahí tenemos otra parte de que se puede romper y todo el rollo vale es por aquí claro te hice al norte pero yo como sé que esto es el norte colega ah bueno también es verdad que hay joder están los postes estos que te indican las cosas no pero bueno en fin a ver atajito por acá por aquí ya estaría y yo intentaría a ver voy a ir un momentín por aquí todavía que me interesa terminar esto si puedo claro claro es que por ahí se tiene que llegar de alguna otra forma que todavía no puedo ok pues eso visto vámonos al norte me podría haber tirado no a las ruinas abandonadas que que he hecho no sé si anda mira 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 que guapo ah vale que justamente aquí ok vale entonces tiene sentido esta plataforma un poquito más que incomodidad no el pobre vale pues aquí estamos ¿no? aquí estamos gran puerta gran portón que tendremos que abrir el agua esta se irá de alguna forma tiene pinta ¿no? ok a ver entiendo que yo aquí nadar no puedo exacto ah y tenemos ahí un cofre de estos potentorros ¿no? me gusta ruinas abandonadas al este de la puerta vale por aquí no hay nada ok y por aquí ¿qué tenemos? nuevos enemigos otra puerta de estas que yo creo además que ¿qué pasa? muertísimo ¿esto qué es? no hacemos nada vale me voy a curar al menos aquí ya estamos más cerca de la fábrica esta tenemos doscientos tanto tranquilito amigo que me acabo de curar no para que me quiten la vida vale eso no sé lo que es vale son enemigos así muy muy simples ¿no? ah entiendo eso también se puede destruir ah aquí yo creo que deberíamos conseguir ya lo de destruir ¿no? y esto ¿qué es? para subir entiendo ¿no? ¿cómo subimos? ¡hala! qué guapo qué guapo tú le golpeamos y nos pasa al otro lado aquí también podremos hacerlo de alguna forma por ejemplo desde aquí no podemos subir ¿no? ¿cómo pillamos eso entonces? es que tiene pinta de que nos podemos enganchar al palo ese ¿sabes? de alguna forma nos podremos enganchar pero bueno de momento todavía no vale esto es atacar un poquito más rápido pero vamos que me pueden comer toda la cloaca vale ¿esto se destruye? no ¿y este? ¿explota o algo? echa veneno ah no lo escupe además cuando está en esa posición no se le puede atacar más pero amigo ¿te pueden morir? me ha hecho daño muy bien me he equivocado joder le he dado al R2 tío es que soy ilésico tío no se muere creo es inmortal tú o sea es un enemigo que nos podría servir en todo caso nada no se o sea voy a pasar ya porque es absurdo tío este es el rey lo ves tío se puede se tiene se tiene que subir ahí seguro tío en fin con la tontería me he hecho de daño ah ojo ojo piojo mecánicas gente mecánicas me ha gustado ah y atajito atajito me voy a curar a tope ya que no hay vidas por ahí algo así me curo fácil ah eso sí los enemigos aparecen de nuevo es verdad pero bueno tenemos este no se rompe esto tú tío de verdad me voy a cagar en todo lo que hable colega vale ¿qué hago ahora? estoy aquí un poquito en plan que no sé qué hacer vale perfecto tenemos una llave la pillamos y abrimos esto vale más enemiguitos y esta mierda que es tío porque no lo sé también estaría guay el poder fijar a la peña espérate que me voy yo solo me voy yo solo a a a a lo que me dispara ¿sabes? flipante vale yo creo que aquí también se podrá hacer algo tío esto tiene pinta de o poder meterse por ahí o algo tío parece vamos ok ay joder que susto estupendo y estupendo recogemos y ya está vale vamos a curarnos aquí un poquito tío para qué sirve ah vale ya lo veo para esto de aquí que no lo veía tío vale vale y de momento ya está tampoco se puede hacer más nada así que vámonos por aquí ahí está y por ah creía que me iba a lanzar pero no se abre un un puentecito a ver a ver que pone aquí el asentamiento de la foresta estupendo ¿qué es esto? no me rayes por favor vale eso será un atajo estupendo hombre aquí estará la foresta será esta chica ¿no? entiendo hola criatura de la foresta solíamos explorar las mazmorras pero la foresta las cerró ¿algo más? deberías hablar con madre tal vez ella podría ayudarte estupendo y ya está criatura de la foresta la rey el rey rana se asentó sobre mi hermano se sentó perdón sobre mi hermano hasta que sus partes internas pasaron a ser externas lol nuestros palos tienen un malvavisco en la punta para no para no pincharnos por accidente ok y por si nos entra hambre vale vale estupendo vale por aquí tenemos algo más sí ten cuidado algunas plantas pueden tener una pinta deliciosa pero lo mismo piensan ellas de ti estupendo esta es madre quizás ¿no? hola persona plumífera soy duro de oído así que tendrás que hablar alto me habla chillando ¿qué? ¿qué? ¿cuerno? ¿es que madre ya no toca su música? ¿y esta quién es madre? no esta es Barbie la bardo hola tienes pinta de ser también un viajero ¿qué te trae por aquí? ¿tú también vienes a descubrir la música de los hijos de la foresta? qué pena que la anciana la foresta perdiera su cuerno ojalá lo encuentre pronto para poder escuchar sus preciosas melodías con la anciana se refiere a la madre ¿no? ¿qué es esta o quién es? esta es ¿no? madre foresta no había visto a ninguno de los tuyos en esta tierra desde hacía mucho mucho tiempo seguramente estés aquí para ver a tus amigos en las profundidades lo siento pero la foresta misma cerró las puertas de las mazmorras hacen muchas lunas a fin de protegernos podría hablar con ella y convencerla tal vez para que te las abra pero conversemos con canciones y por desgracia he perdido mi cuerno mágico me lo dejé en el antiguo campamento que hay al norte los secuaces del rey rana ahí nos expulsaron de allí ¿vale? si me lo recuperas seguro que podremos ayudarte en tu periplo ¿vale? recuperar el cuerno este al norte el norte entonces es hacia allí ¿no? ese es el norte se supone ok vale ¿y por dónde hay que ir? vale aquí tenemos un pequeño atajo entre comillas no sé si llamarlo así incluso ¿no? porque es raro bueno vamos a pillar esto que tenemos aquí al lado que es un poquito de experiencia y eso siempre viene bien cuidado vale hechito ahora pillaremos eso otro este es el atajo ahora sé que sí perfecto creo que es un atajo creo vale vamos a pillar entonces esto de acá guay más 100 y ya podríamos pillar un poquito más de habilidades y todo el rollo ah mira aquí está el atajo este es muy bien otro pequeño atajito vale y este otro pequeño atajito muy bien muy 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 bien vale parece que es por aquí voy a ver que más hay por esta zona que me dispara el colega que no me lo esperaba es que claro esto esto no sé muy bien qué es qué dices no llega aquí ni de coña estaba clarísimo pero yo que sé por probar otra semillita y qué más tenemos por aquí porque tampoco hay mucho más no uy no por aquí no hay mucho más tenemos que ah bueno sí tenemos esta parte de arriba tranquilo claro lo que pasa es que luego no puedo volver qué hago aquí voy primero por la puerta de abajo porque esto parece como más principal vamos a ir primero por la puerta de ahí abajo no vaya a ser que haya algo interesante esto que es el asentamiento de la foresta por allí también tiene pinta esto de camino principal pero bueno ya hemos visto que no se puede ir a lo mejor es el atajo y es la vuelta seguramente sea eso la vuelta o sea volveremos por ahí porque de hecho ahora cuando nos dejemos caer no podremos volver así que así que eso hay combatito vale buena más enemigos sí vale eliminado perfecto ahí tenemos ahí un poquito de vida ¿qué es esto? no lo sé coraje como digo un auto apuntado estaría bastante guay pero bueno o sea el poder marcar a los enemigos algo o sea creo que estaría le vendría bastante bien algunas veces que igual luego podría ser problemático pero bueno para eso está el fijar y desfijar ¿no? poli ah mira por aquí tenemos una escalerita me ha llegado a ver vale más 600 o sea ya tenemos 600 estupendo y por aquí tenemos otra vez la cosa esta y ya tenemos aquí el atajete muy bien vale más zonas por aquí guay muertísimo que luego nos escupe cosas tío tampoco es plan a ver estoy yendo por la derecha no sé si me estoy dejando algo por la izquierda pero 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 vale como rompemos eso tío este está para qué vale este está para atajar ahí muy bien y muy bien vale y por la izquierda entonces que tenemos tenemos una cabeza ahí extraña que entiendo que se puede ir así que voy a ir de todas formas también por conocer un poquito de lore porque creo que es algo secundario esto a ver podemos pasar por aquí ah no podemos quería que podíamos atravesarla pero no en fin lo que sí que podemos es ir por aquí anda aquí hay más cosas tú perfecto me he cargado el enemigo que es lo que quería y por aquí que hago ni idea ni idea eso no acciona nada me lo imaginaba pero bueno vale pues vamos a irnos por aquí esto que es al asentamiento de la foresta vale pero más adelante porque ahora mismo no podemos ir eso más adelante se podrá de hecho más adelante es que se tiene que pillar la habilidad esa para poder subir a esas plataformas tío seguro vamos o sea en este en esta zona nos tienen que dar esa habilidad tío si no no lo entiendo vale aquí puedo yo nadar es que creo que no puedo no 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 puedo tendría que pasar al otro lado de la otra forma así que nada me voy a cargar a este sin más digo voy a utilizar la planta nada para qué vale por ahí no tenemos más nada por aquí a este señor este señor el cual no sé muy bien como ah mira desde aquí le podemos disparar vale puedo pillar ya la semilla y volver y volver venga si la voy a pillar total no creo que volvamos por aquí así que por eso la pillo ya aunque sea una una voltecita creo que merece ya la pena tampoco tardamos mucho ¿no? que hemos tardado 10 segundos a ver por aquí que tenemos tenemos zona superior vale eso lo podemos destruir vale pero ah podemos romper eso bueno romper meternos por ahí abajo perfecto y aparecer por aquí arriba que no sé si es el objetivo principal entiendo que a lo mejor sí ¿no? o a lo mejor es un secretillo o un boss ah es un secretillo vámonos vamos a tener la segunda vida cuando tengamos cuatro nos dará más vida o sea la cuarta gema o lo que sea cuarto fragmento de cristal de vitalidad ahora tienes dos con dos más aumentará tu vitalidad así que guay fenómeno aquí ya nos dejamos caer tranquilamente voy a golpear esto porque yo lo y ahora aquí ¿qué? enemigos ¿no? venga pillad uy buenísima vale vale matamos bastante más rápido y ya estaría guay mola mucho el poder utilizar enemigos y tal o sea no sé este juego tiene mecánicas muy guapas están muy bien implementadas es esto lo de la vida que no me ha gustado esto pesado pero lo demás sí a ver esto lo puedo romper todavía no pero nos tienen que dar algo para romperlo ¿o qué? no sé extraño todo extraño todo aquí tenemos un poquito más de vida vale aquí tenemos un atajo así que vamos a accionarlo ya muy bien de momento esto estoy bien ubicado ¿esto qué es? la pipa de la paz ¿qué es esto? una regadera tiene ese ah el cuerno coño claro este es el cuerno madre se pondrá muy contenta con el cuerno a lo mejor podemos romper algo no creo no creo porque está aquí cuerno mágico de foresta en las manos adecuadas este instrumento puede crear un diálogo con la naturaleza y permitir cierto grado de control sobre la vida vegetal cercana guay vale estoy viendo o sea ahora mismo qué es lo que necesito o hacia dónde necesito ir ¿no? a ver aquí tiene pinta de secretillo pero no hay nada tampoco sé muy bien para qué he hecho eso pero ok y tenemos que irnos por aquí porque si no me equivoco por aquí abajo no se podía ir ala chaval esto va a ser complicadete ¿no? ahora vale fácil 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 a lo mejor no da tiempo era justito pero tampoco tanto ¿no? bueno pillamos esto de aquí y ya está y ya está gente se supone que es por aquí tío pero no sé ahí no puedo llegar yo o sea no puedo acceder a esa zona vale con lo cual es por aquí a la izquierda ah mira que no lo veía tío bueno pues hemos llegado uy hemos llegado hasta guay a ver mi cuerno gracias mi plumífero amigo como sin duda habrás visto esta tierra ya no es segura no desde que el rey del pantano se estableció aquí pero un gran alivio pero es un gran alivio volver a tener mi cuerno tal como prometí conversaré con la foresta a ver si escucha tu súplica vale y ahora nos abrirá las puertas estas que estaban cerradas ¿no? por ejemplo ahí lo tenemos bueno para allá del tirón ¿no? ¿por dónde era? no me acuerdo ahora mismo no sé muy bien por dónde es creo que es por aquí ahí está exacto tron muerto se mantienen guay vale y a ver qué nos encontramos aquí tío mazmorra de las setas las profundidades olvidadas vale tenemos esto de aquí para activar ¿o no? ahora sí ahí está entramos no entramos no 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 hace falta creo yo oh pajarito viene a misma jaula que yo rana gorda encerró a machaca aquí machaca demasiado listo machaca tiene buenas ideas y eso a rana gorda no gusta machaca no quiere llevar máscara de rana gorda rana gorda no acepta que machaca es individuo ok curioso cuanto menos pero vale buenos buenos días vale fenómeno 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 muy bien seguimos parece que no se puede hacer más nada ahí tenemos la rana una de las ranas el rey rana eh tú segador ¿qué haces aquí? cuando mis machacas me dijeron que había un cuervo sospechoso armando follón en las ruinas tuve que venir a verlo en persona si has venido a por mi alma lo tienes crudo me gané el poder limpiamente solo me aprovecho del sistema que tus señores crearon claro hombre o sea si te aprovechas del sistema está bien hay que mejorar el sistema la culpa no es a ver esto estará cerrado no necesitamos otras cuatro almas tengo hambre de almas otras es que estas puertas son muy malas esas puertas son muy malitas pero bueno ¿puedo ir por aquí o no? sí vale a ver eso dispara ok bien ok y por aquí cuidado bueno eso es para nada realmente vamos rápido que me da tiempo y esto ¿para qué es? ni idea vale vamos a pillar esto de momento así en plan gratis estupendo ¿qué pone ahí? ah vale me había parecido que se podía hacer de alguna forma o se podía leer algo vale tiene pinta de voz o de enemigos ¿qué es eso? no hombre ahí está ahora sí vale este que no salga tu prima amigo tu prima pero han muerto al final vale ¿algo más? así que está el parquerita este ya está fácil vale eso sí pero me comí un golpe y eso no me gusta vale aquí tenemos uno de los cuervos que había que capturar liberamos alma a ver qué se cuenta encerrado en una morra mongrienta no era así como quería que fuera mi final ok pues ahí va vale vale uno de cuatro vamos a intentar pillar los cuatro así en plan rapiduti vale por aquí no hay más nada así que guay sigamos ah mira esto se puede romper no sé muy bien para qué quiero romperlo pero bueno ya que estoy pues lo rompo ah de hecho porque no sé no sé muy bien porque de hecho no sé muy bien qué está pasando aquí porque este lugar es nuevo o algo vale a ver esto tendría que prenderle fuego entiendo ¿no? así que de momento vamos a disparar acá vale vamos a prenderle fuego ahora de hecho tendría que haber sí creo que tendría que haber ah la he liado un poquito amigo de hecho tengo que hacerlo toda la vez ok pues ya tenemos la llave esta llave se supone que será importante me gustaría abrir la otra parte de ahí tío pero es que creo que no se va a poder a ver que me he equivocado nada creo que no lo he hecho bien creo que no lo he hecho bien bueno vamos a pillar esto vamos a ver qué tenemos ahí también a lo mejor es un atajito es que se puede también ir por ahí tío vale qué es esto ah ya veo este atajito vale desbloqueado el atajito podríamos habernos curado por cierto pero bueno da igual buenas joder colega qué mierder vale ojo llave la llave para esto no a ver antes de irnos tenemos bastantes cosas por aquí pero bueno entiendo que habrá a ver el dominio del rey rana primero vamos por partes tío que es que aquí hay mucha bifurca bueno 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 pero y este tío no le he dado a esquivar por favor va a tomar por pull vale no putadón eh putadón putadón qué dices le he dado ah le he dado a esquivar vale hay que mejorar eso un poquito más tío hay que mejorar un poquito más tronco porque le doy a esquivar pero no lo suficientemente rápido lo bueno que como hemos hecho el atajito este pues ahora no tenemos problemas en en volver por tanto lo de la vida y lo de las semillas no lo entiendo tío es como que es como que no tiene mucho sentido lo de las de poner vida aquí al lado y todo el rollo si es que total no sé para mí como que no tiene mucho sentido pero bueno y medio y medio otra vez qué putada tío vale es que se adelanta el mamón se adelanta a ver más enemigos tío qué pasa qué pasa aquí ok vamos para arriba mira aquí por ejemplo no es que para qué me voy a curar es que es absurdo liberamos cuervos los pasajeros que conducen fuera de la mazmorra están cerrados y la puerta que lleva de vuelta a la oficina también estamos aquí atrapados bueno yo te yo te libero un poco al portón ahí está ahí está vale faltan los otros dos que serán de la parte izquierda entiendo yo creo que por aquí ya no hay más nada entendería que no hay más nada eso ni me voy a curar vale abierto otra semillita que no coloco porque pa qué como digo y tenemos una zona que estamos aquí y ahora mismo estoy un poco desubicado estoy un poquito desubicado vale sé dónde estamos vale este era el atajo vale pero este atajo yo no quería ir aquí ¿no? yo creo que aquí no quiero yo ir o sea para qué vengo yo para acá vamos a volvernos ahí vale por aquí si se puede tirar uno guay bien uy amigo uy amigo vale es verdad tenemos que ir por el otro lado vale me voy a curar sí me voy a curar primero me voy a dar la vueltita que estoy dando también me estoy rayando un montón tío claro es que vale 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 ya sé no no sé me acabo de rayar un montón tío o sea dónde está la puerta esta importante creo que está por aquí me he rayado muchísimo me he desorientado en un momento bueno por ahí abajo que no se puede ir aquí es esto es lo que yo buscaba tío pero estaba más lejos de lo que no sé estaba como más lejos de lo que pensaba ¿no? vale ¿cuántos tenemos de toda forma de experiencia y todo el rollo tío? tenemos 900 podríamos de hecho lo voy a hacer ya voy a hacerlo ya voy a mejorar la agilidad más que la fuerza ahora y ya veremos luego si ya veremos luego si mejoro la la fuerza o la agilidad ya veremos te doy la bienvenida bla 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 ok vale vamos a ello 800 sí es que con esos 800 podría mejorar dos veces esto de aquí y no sé yo si estaría muy bien o no yo creo que no es que es más rápido tío es que es un poquito más rápido con lo cual esas mejoras de milisegundos tío vienen muy bien me gustaría encontrar otro arma por cierto un arma un poquito más pesada y más potente por ejemplo porque si bien hemos encontrado una espadita más ligera y todo el rollo no si es que soy idiota amigo no 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 o sea esto que es o sea esto que es amigo esto que es colega esto que es que mierda ha sido esta pregunto o sea estos fails a que vienen a que vienen estos fails como digo y yo estaría mucho mejor poder curarte y no tener que hacer estas cosas que estoy haciendo ¿no? o sea y tampoco que digas tú no es que hay plantitas alrededor que te puedes curar y todo eso es que tampoco tío es algo que tú veas y además te tienes que quedar en la localización ¿no? o sea enseguida ¿sabes? enseguida me voy a quedar yo de que había una ¿sabes? una plantita en este lado pues no no me acuerdo la verdad no me acuerdo ya está pero bueno vale ¿y por aquí que tenemos? tenemos una parte por aquí abajo ¿vale? que parece en plan boss mira aquí tenemos uno pero la pregunta es ¿es muy interesante tenerlo? pues no lo sé porque de hecho si muero ahora ah mira aquí está pero no podemos vale hasta que ese me he equivocado porque no era el golpe vale pero somos más rápido ahora tío somos más rápido tío lo justo para poder ¿sabes? atacar fuerte si que hiciéramos mierda puto fail colega cuidado 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 que nos ataca este tonto muy bien no he visto el segundo ataque joder Pablo eres inútil ¿o qué pasa? eres tontísimo eres tontísimo colega eres tontísimo por hacer las cosas rápidas tío eres muy tonto muy muy tonto pero bueno no pasa nada ¿lo ves? o sea ahora reaparezco aquí tío es que que está bien reaparecer aquí lo que quiero decir es que ¿qué hago? o sea si me quiero curar en el combate no te puedes curar entonces ¿para qué sirven las curas realmente? como como algunos respawn pero se queda un poco así ¿no? pero bueno vamos a reventarlo anda ¿lo ves? porque es que es que nos encierran ¿sabes? a ver si me dices tú no es que puedes volver joder colega que es gratuito no es que puedes volver o cosa ese es el ataque que no vi joder he hecho tres golpes en vez de dos colega ¿dónde está está otro grandullón? creía que iba a venir otro vale ok vámonos pues falta un alma solo señor de las puertas estás perdiendo la chavita con la edad ¿cómo puedo dejar que nuestras puertas fallaran así? claro que estos son los otros cuervos claro se me está yendo la olla estos son nuestros otros compañeros que que han muerto por aquí todo el rollo que el señor de los cuervos o el señor de las puertas mejor dicho les ha cerrado las puertas ¿sabes? pero bueno ahora sí que sí me voy a curar aquí pero vamos en parte no sé si es que ¿qué cojones? no te preocupes por mí solo estoy haciendo unos largos ¿te apuntas? senador no sé nadar la verdad no seguramente sea lo más sensato si te soy sincero iba a intentar ahogarte ¿ves? soy sincero eso tiene su mérito ¿no? ¿qué me dices? ¿una tregua? bueno ya veremos un momento vamos a ver cómo pillamos las hojas estas las cuales ¿qué pasa? tiene que ser esto rapiduti ¿no? si no me equivoco ¿no? falta algo más falta ahí otra me cago en panini tío faltaba aquí otra vale vamos a pillar esto por si fallamos muy bien pues ya tenemos la llave guay ay no por el otro lado esta vez vale ahí tenemos a un señor tenemos la llave para ¿este me ataca o no? para irnos por la derecha y esta parte de aquí ¿qué pasa? ¿qué es esto tío? no lo sé tío soy ilésico o sea se puede ir por ahí arriba entiendo que este es el camino principal ¿o qué? es que no lo sé no no o sea es secundario ¿y cómo accedo yo ahí? pues no lo sé no puedo ah bueno aquí hay una entradita o algo runas abandonadas al este de la puerta es que no sé si estoy yendo bien es el único problema ah mira vale por aquí que tenemos la puerta esta no tiene pinta de cerrar sí esto tampoco vale vamos a pillar primero lo de abajo parece esto como camino principal ¿no? pero es que a la vez no lo sé tío no sé si es camino principal porque hemos conseguido una llave para algo voy a ir a por lo de la llave primero tío yo que sé ahora lo de la llave será el camino principal y verás tú qué gracia y eso estas cosas me molestan tío porque no sé realmente cuál es el camino principal y cuál no tío pero bueno a lo mejor es un atajo y ya está ¿no? será eso ya te lo he dicho cuervo pringado lo llevas claro si crees que vas a destronarme re del pantano así es como me llaman desde que asumí el poder el pantano ha estado limpio y ahora prospera la vida en el agua esos hijos de la foresta y su madre no hacían más que entorpecer el progreso no fue nada personal simplemente me adapto al mundo que vosotros y vuestros señores habéis hecho ¿tú has visto cómo está el patio? es un desastre un páramo en estos tiempos apenas llegan nuevas almas al mundo desde que vuestra comisión obturó el sistema un trabajo magnífico cuervo pringado me lo relaja amigo relaja ¿eh? relaja vale jolín mira que huele mal aquí abajo vale eso lo tendremos que romper de alguna forma que será después que será el atajito por ahí vale pero primero vale vamos a cargarnos a este idioto vale perfecto ¿qué es esto? vale algunas veces con las puertas no sé quién hay ¿sabes? no me equivoco le he dado el R2 porque soy dislésico y creo que R2 es para esquivar tío soy idiota madre mía ojo ¿eh? a ver si nos podemos cargar a vale esquiva bien uy 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 ay quería que me lo cargaba ya ahora sí vale perfecto aquí sí que tendremos el atajo quizás o no es que no lo sé tío bueno es que entiendo aquí tenemos otra cosa tío me estoy cabreando porque encuentro muchas cosas y no entiendo nada no sé si tendremos que volver aquí o no me he dejado cosas atrás yo lo sé ya hay otro no no estoy entendiendo nada ah vale coño que hay soy idiota soy idiota vale ahora sí ahora sí gente que no había visto el de aquí del fondo tío y me rayé vale lo ves tenemos ahora otra puerta por aquí colega y que vamos a tener que hacer toda la vuelta para atrás ah se mueren de una genial a ver entiendo que por aquí debería estar el otro pajarraco o qué vale pues tenemos ahí un pedazo de arma que además estaba yo pidiendo así que guay la pregunta es como cojones la pillo tío no me puedes poner esto así colega mamón mamones no me pongáis así ese arma vale a ver por dónde cojones voy ahora ah mira he aparecido por aquí guay vale buen atajo buen atajo pero vale estupendo pero quiero ese arma ya lo quiero ya lo quiero ya lo quiero ya como pillo el arma tío es que no se ve que se puede acceder vale entiendo que a lo mejor es cargándote al jefe después no o qué o por aquí aquí arriba no sé tío no tengo ni idea pero bueno vamos a ir por esta parte esta zona qué pasa con esta zona ah no lo sé entiendo que se puede como no voy a volver por aquí vamos a pillar primero el secretillo que tiene que estar aquí no no está tío debería haber aquí un secretillo no pues no lo hay me cago en todo lo que hable me cago en todo lo que hable o sea ah vale porque está claro porque está roto o sea porque no está roto me refiero que está está male vale yo puedo disparar ahí claro cómo coño disparo yo ahí pues no lo sé a ver esto hace algo no bien y esto qué es ah eso era lo de la llave no nada nada no 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 podemos o sea eso no sé cómo activarlo no sé cómo activarlo así que nada nada de nada y luego por aquí había algo más como veis ahí y el cuervo y el cuervo eres inútil Pablo eres inútil sí sí un poco un poco bueno el cuervo está aquí vamos a pillarlo que este es el último de hecho podemos volver por aquí no a ver aquí estaré sin poder salir jamás de esta mazmorra con nada más que mugre inmundicia y ranitas vale ahí lo tenemos abrimos la puerta por fin y ahora apareceremos por ahí nos curraremos al máximo ya que tenemos una semilla y a tomar por culo creo yo vamos a pillar lo que había aquí esto abrimos el atajo pero tío no sé un poco raro uy 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 que me caigo de nuevo por no mirar ¿sabes? que me caigo de nuevo por no mirar vale no puedo pillar me cago en todo no puedo pillar la la espada de esa tocha ándate con ojos llegador vivo tengo dos de vida voy a morir seguramente pero bueno vamos para adentro ¿qué es esto? bueno eso no puedo abrirlo a lo mejor nos enseñan ahora a abrirlo estoy al máximo de vida así que guay vale y aquí tenemos el cofre este que nos dará esa ventaja sí señor nos dará una nueva habilidad y entiendo que podremos romper los muros vamos me comerá ¿no? ahí está avaricia bueno y enemigos enemigos que ya conocemos ¿no? ah tío por muy poquito que mamón este dispara muy rápido ese dispara muy rápido eh que crea que moría no, 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 no esto no es bueno muere cuida con el saltito eso explota vale vale vamos a por este vale ese es un desgraciado vale ese es un desgraciado y no lo he visto cuidado es que encima hecha ¿sabes? no, no vale, vale, vale si le das no hace nada guay, 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 guay vamos a uno tío uff un poquito de agua un obsequio de cuervo a cuervo para que te ayude en tu misión esta vez un cuervo así en plan un poquito así azul diferente ¿no? que no sé que color es ese como verde azul una mezcla más verde ¿no? que no lo sé ¿qué color es ese tío? hechizo de bomba adquirido vámonos pulsa tal para cambiar al hechizo de bomba bomba perfecto ¡buah! sí señor destruyó eso sí me quita dos me quita dos vale, guay ¿por dónde es? aquí tenemos un ascensor que nos lleva hacia abajo y por aquí regalito ¿no? ahí tenemos a un señor con una espada chula ¿no? pero la espada es la misma que la que tenemos nosotros creo creo yo vale, guay ¿esto lo podemos leer? sí parece el diario de un segador se ha registrado un seismo preocupante por la región que rodea la puerta de la muerte nos han ordenado sellar todas las puertas y cerrar todas las misiones en curso en la región allí hay todavía muchos segadores activos pero estas órdenes vienen de muy arriba así que no pienso cuestionarlas aún así no puedo evitar preguntarme qué habrá pasado con los cuervos que seguían allí pues todos muertos amigos todos muertísimos y ahora ya liberados gracias a mí liberados a ver primero esto se abrirán las puertas ¿no? entiendo ahí está señor vale y de aquí llegábamos a ninguna parte ¿no? por aquí era ay y este señor ¿qué te cuentas? vaga hombre de nuevo has estado en todas partes ¿no? hay puertas tuyas por doquier me ha dicho un pagadito que en una ecuación incluso acabaste en el despacho del jefazo qué cosa más rara me pregunto si alguien toqueteó tu puerta jejeje vale adiós vale pues teníamos que irnos por aquí va a ser que no porque esa era como la zona que no podíamos acceder y por aquí vamos a pillar un regalito de hecho dos regalitos una caja de música ahí la vemos y otro un poquito más de experiencia que nos quedamos al límite bueno al límite no porque necesitamos mil has encontrado un dispositivo de vigilancia parece que alguien ha estado espiando a la comisión uuuh interesante parece el diario abandonado un segador el reciente seismo ha puesto de los nervios a la alta gerencia nos han ordenado eliminar de los registros cualquier mención al respecto y clausurar todas las misiones activas en la región mi conciencia me impide dejar a todos esos segadores aislados de la comisión y de sus hogares voy a intentar acercarme a las inmediaciones a ver si puedo ayudarlos si logro regresar de una pieza actualizaré mis registros para indicar lo que haya averiguado y no hay más entradas en este diario lógicamente vamos a ver un poquito lo que nos han dado que es esto de acá dispositivo de vigilancia por lo visto tal tal parece que quienquiera que pusiera estuvo escuchando las comunicaciones de la comisión y casi con total seguridad sabía de las almas asignadas a los segadores muy bien pues ya está por cierto aquí que tenemos que me había parecido ver algo diferente no no ok muy bien pues vámonos vámonos que nos vamos todo recto este señor está aquí de nuevo en estos tiempos nos peleamos por las migajas no hay suficientes misiones para todos y solo quedamos unos cuantos segadores en activo he oído rumores puede que haya cuervos que viven en libertad fuera de la comisión quizás el que nos escucha no vale voy a ver si mejoro algo no tío aquí tenemos un cuerno tío o sea tenemos ahí tanto el cuerno como como el incienso incienso y que más tenemos por aquí en plan detalles ya está no ah no coño tenemos la plantita aquí y tenemos el diario allá ostras tenemos todas las cosas o sea este es nuestro escritorio que guapo tío buen detalle ese te doy la bienvenida bla 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 vale podemos mejorar estos dos realmente pero no sé si merece la pena es que también es verdad que por mil o sea ni por mil por ochocientos podría mejorar estos dos sabes y no sé si la celeridad podría ser interesante o el daño yo creo que me tiraría más por el daño ahora mismo si vamos a aumentar el daño así también aumentamos el daño de la bomba nueva que hemos pillado y yo creo que en ese sentido puede molar no yo creo que si mazmorra de las zetas de las zetas y ruinas abandonadas creo que es esta no lo sé con seguridad no lo sé con seguridad gente bueno ya podemos explotar esto por cierto pajarito salvar machaca machaca siempre dar gracias a pajarito y ya está vale vale pues me da las gracias pero sin más no sin comentarios vale por aquí se podía hacer algo pues no lo sé no sé cómo acceder vamos a dar un rodeo por aquí porque ya no me acuerdo de las zonas a ver tenemos la gran puerta esta y tendríamos que irnos ahora por aquí claro aquí es donde estaba la la cosa esta pero claro por aquí yo no puedo subir me cago en su prima tío me da todo el coraje porque esa arma tiene muy buena pinta tío vale esto lo pillamos ya podemos mejorar la velocidad por ejemplo vale por aquí no hay más nada aquí pasa algo no no o sea simplemente se ha roto eso y ya está vale digo a lo mejor la planta ha cambiado o algo pero ya veo que no y por aquí no hay más nada vale aquí nos dará un texto de vida igual no vale a ver aquí esto tiene que ser rápido así que he hecho no ah mierda me cago en todo lo que hable no lo he hecho lo suficientemente rápido ahora sí poquito mejor ¿no? vale y notará ojo sí señor no está la vidita no está la vidita me lo esperaba la verdad se veía venir un poco vale pero todavía me tengo que cargar a la rana tío el antiguo santuario te ofrece un fragmento de un cristal de vitalidad ahora tienes tres con uno más aumentarías bueno vamos a avanzar vale ahora ya podemos explorar gran parte del mapa gran parte pero no todo todavía claro vale vamos a ir por aquí por la izquierda primero a ver que tenemos porque de hecho tenemos que continuar por aquí por la izquierda claro de hecho tenemos que continuar por aquí por la izquierda que es el camino al final obligatorio que ya no me acordaba tío así que vamos a darle vamos por aquí arribita y seguimos vale aquí no hay nada que romper ok vale ruinas abandonadas de nuevo estupendo vale y a ver aquí que pasa ojo cuidado porque esto tenía la pinta de ser lo principal y entiendo que aquí es donde tendremos el enfrentamiento que guapa el agua también vale activamos una especie de atajo no lo entiendo vale eso se abre bien 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 está muy bien el mapa también o sea me mola nos tenemos que dejar caer aquí pues venga aquí está el armadu aquí está el armadu has encontrado el martillo del trueno esta arma crepita con una energía de alma única se puede equipar desde el menú de armas y nos falta todavía una y creo que nos falta no una no si una o sea tenemos un puto paraguas por la cara y tenemos el martillo del trueno a ver con esto o sea pero al menos te mantendrán las problemas secas cuando haga mal tiempo vale o sea esto es como un arma en plan graciosa no para complicar un poco la experiencia de juego vale fijaos que tenemos daño 1 y aquí daño 1,2 tampoco es mucha mejora ahora bien nosotros tendremos un multiplicador entiendo de daño por las habilidades que tenemos que aquí no se nos señalan estaría bien que se pudiera ver también las las mejoras de habilidades que tenemos y la descripción de esa mejora ¿no? en plan pues te multiplica por 1,1 o por por 1,1 el daño y la siguiente mejora de fuerza a lo mejor te multiplica por 1,2 o 1,3 o lo que sea ¿no? eso estaría bien porque entiendo que esta así a simple vista sin haber mejorado la fuerza no merece la pena ¿por qué? porque el golpe es lento tiene el mismo alcance son dos golpes en vez de tres y sobre todo el daño es de 1,2 yo creo que puede ser más interesante la espada que este pero como hemos mejorado el daño pues entiendo que esto será mucho más interesante así que míralo bastante guay vale muy similar la animación hubiésemos la que hubiese sido diferente de hecho esta le pega a este tipo esta está muy guapa también al hacer así ¿vale? que está bastante guapa y esta otra claro tú haces así y hace el mismo ataque estaría bien que hiciera un ataque de área un ataque de horizontal ¿no? pero bueno vamos a quedarnos con esta y nos volvemos de nuevo joder vaya caminata ¿no? ahora mismo estoy bastante perdido porque no sé por dónde ir tío no sé por dónde ir para cargarme al al pancracio este tío a la rana ya he ido por la izquierda así que dudo que sea que me haya dejado algo y por aquí por la derecha es donde estaba el pancracio la rana pero claro vamos a tenernos que ir un poquito más a la derecha vamos a probar aquí no me lo cargo tío venga hombre no me lo cargo de dos golpes que puta mierda amigo que puta mierda colega que basurilla ¿no? o sea pego dos golpes y no me los cargo cuando con la otra arma pego tres y si me lo cargo no me gusta no me ha gustado vale importante a los dominios del rana es que es por aquí amigo vale vale y como veis esto está cerrado con lo cual pues no se podía ir antes y ahora ya sí la rana de nuevo el cuervo pringado no se rinde fácilmente ¿eh? ¿sabes? ahí fuera yo era una ranita minúscula en un estanque enorme pero aquí soy el que corta el bacalao y mi comida favorita son todas esas deliciosas almas perdidas vas a tener que sudar la gota gorda segador mis súbditos se encargarán de ello y luego tendremos pastel de cuervo para cenar y un bizcochito de postre nuestro chef hace un bizcocho de rechupete mira chaval te reviento payaso no me gusta el arma esta ¿eh? en cuanto a la electricidad a ver qué tal está ¿no? a ver qué tal está fortaleza anegada dominios del rey rana y entiendo que aquí tendremos otro portal entendería yo ¿no tenemos otra puerta de esas o qué pasa? ¿esto qué es? ¿qué acaba de pasar? o sea se ha creado este camino eso parece ¿no? no sé un poco extraño no estoy entendiendo nada ahora mismo a ver lo que sí que entiendo es que el agua de alguna forma bajará qué guay eso es lo que me parece a mí entender vale vamos a tener que dar un rodeito bueno vamos a ver primero qué hay aquí es que tío que no me lo cargue de dos golpes colega me parece vergüenza amigos y lo de la electricidad no entiendo muy bien el daño que hace porque es que no le hace nada ¿sabes? tampoco es que los aturda así increíble no sé no me convence bueno camino secundario nos da algo ¿no? y tenemos que bajar o sea que irnos por esta parte quiero decir ok vale ahí tenemos algo más vamos a accionarlo ya ah muy bien ahí tenemos un señor o alguien y por aquí se puede ir también vale y aquí llegamos a la parte de arriba guay a esta parte perfecto ahí ya no puedo meterme de nuevo tío me cago no sé me gustaría más un un golpe hacia abajo fuerte o algo ¿sabes? para poder volver a entrar por ahí y no tener que hacer este camino de mierda otra vez pero bueno no sé hay cosas que no me llegan a convencer pero también es verdad que si no lo ha ah que es un enemigo vale creía que era alguien para hablar ¿sabes? pero aquí la gente no habla aquí la gente mata vale y por la derecha ¿qué tenemos? tío quizá debería haberlo haberme puesto a verlo antes pero no esto es secundario al final ¿lo ves? que como saber que es secundario que no tío no se sabe pero bueno he pillado bastante experiencia o puntos de habilidad o como queráis llamarlo he pillado o cuanto he pillado como 400 en un momento ¿no? diría yo vale uy cuidado que te caes vale aquí tenemos otra estatua y ahí tenemos algo más se puede ir por aquí vale perfecto y esto cerradito hombre eso está bastante tranquilo también te lo te lo digo te lo digo ¿se abrirá? sí vale ¿y para qué queremos abrir eso? ¿para cargarnos la estatua? en plan todo mal educado ya amigo que te chocas colega ¿ya está? eso era wow muy complicado ¿no? amigo no sé es como una zona muy abierta ¿no? y no lo llego a entender tenemos una puerta pero no se puede abrir ¿no? no sé un poco raro y ahora volvemos para atrás para esta tontería nos hace ah bueno hay enemigos ¿no? vale es que si no hubiese enemigos ya sería el colmo ¿no? o sea en plan sería ¿para qué cojones me haces tener que dar un un rodeito? vale creo que aquí realmente tampoco se puede hacer más nada así que por acá bien tenemos aquí una puerta tenemos ahí un señor un entrometido y está entrometiéndose lamentarás esta intrusión flagrante ¿estás listo pajéito? te van a aplastar ups pues igual te ha aplastado otro mira que eres persistente cuervo pringado ¿te gusta mi armadura? me iba me iba una talla una talla pequeña pero creo que no me queda del todo mal ¿te puedes creer que me la encontré tirada por ahí? en un cadáver de por aquí cerca no eres más que otro buenista que se opone al puro grueso es el orden natural los fuertes sobreviven arreando mindundi vale pero no tenemos ningún ya lo has oído arreando espero no acabar estrujado por esa pérdida esposaderas bueno de momento creo que lo vamos a dejar aquí gente voy a dejar esto abierto me voy a cargar a este pringado y ya veremos que hacemos aquí se pone la música un poquito más interesante pero realmente innecesaria ¿no? y de momento lo vamos a dejar aquí hemos conseguido una nueva arma una nueva habilidad y bueno ha estado bien de hecho vamos a dejarlo justo mejorando tenemos 800 clavados así que no sé si mejorar algo o no tío no lo sé ¿qué podríamos mejorar? podríamos mejorar esto 600 o esto 400 creo que no voy a mejorar nada voy a esperar esos otros 200 que me faltan para mejorar o bien la destreza o bien la fuerza y yo creo que ya me empezaría a mejorar más la destreza o sea la fuerza que la destreza yo ahora mismo pillaría una de estas dos casi con total seguridad así que ya veremos en el próximo capítulo espero que os haya gustado el juego me está encantando y vamos a ver cómo continuar nos tenemos que enfrentar a este señor Raneja y a ver a ver el desafío en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós chau chau chau